La Comisión de Derechos Humanos anunciaron el evento para la próxima semana y conocer el detalle de la problemática que afecta a la población civil y en especial a las comunidades indígenas. Tomamos la decisión de movilizarnos de manera urgente y pronta al Cauca. El próximo jueves estaremos sesionando ya como Comisión de Derechos Humanos para escuchar y hacer presencia como Estado. La Comisión de Paz también sesionará para analizar directamente la situación y sumarse a las propuestas de solución, dada la compleja situación que se vive en esa región. Y lo que estamos proponiendo es que el Poder Legislativo, la Cámara y el Senado sesionen en el departamento del Cauca para que estos ministros le respondan a los ciudadanos y ciudadanas de ese departamento. Otros aspectos han sido analizados como causantes de la alteración del orden público en esa zona del país que merecen una debida atención. Vamos a expresar toda la solidaridad y acompañamiento al pueblo del Cauca. Lamentablemente lo que estamos viviendo allí es consecuencia de un gobierno que privilegia la impunidad. Escuchar a las comunidades y plantear futuras salidas para resolver la crisis como la erradicación de cultivos ilícitos es una de las medidas que se propondrán. La Comisión de Derechos Humanos ha tomado la decisión de tener una audiencia pública para escuchar a todos los caucanos en el norte del departamento, para saber cuál es la situación y sobre todo para planear y hacer de coordinador entre el gobierno y las comunidades para poder tener una efectiva erradicación de los cultivos ilícitos. El municipio de Santander de Quilichao fue elegido para adelantar las audiencias de las Comisiones de Derechos Humanos y de Paz y Postconflicto, donde asistirán los líderes sociales e indígenas del Cauca. Acordamos hacer una sesión en Santander de Quilichao, cerca de Cali, exactamente por la preocupación que tenemos de esos hechos tan dolorosos y esa crisis humanitaria que tenemos en este momento en el norte del Cauca. Asimismo se ha programado una sesión del Congreso Pleno del Senado de la República y la Cámara de Representantes para plantear soluciones urgentes.